Y ahora vamos a compartir lo que es, ni más ni menos Mercedes, una realidad en esta época de verano, lo que son la tarea de los guardavidas, ¿no? Es así. En este sentido, y con lo que ha ocurrido durante el fin de semana, el crecimiento, por ejemplo, de los ríos de las sierras. Claro, hay una alerta por el temporal, la crecida, que mucha gente lamentablemente se mete al río sin conocer exactamente las consecuencias que puede tener. Mira esta señora que falleció en Carlos Paz, ¿no? Sí. Por la que fue arrastrada por la corriente. Y en este año siempre nos invita a conocer consejos que hay que tener en cuenta, porque además lamentablemente hay muertes también en las piletitas, en las piletas de lona. A ver, el agua es de cuidado, ¿no? Sí. El cuidado es de ser muy prudente y de no descuidarse, mucho menos con los niños, pero tampoco los adultos lo debemos hacer. No, tenés razón en eso. Por eso vamos a conversar con Gabriela Ordóñez, que es directora de la Escuela de Guardavidas y Técnica en Emergencias Médicas, amiga nuestra ya, porque hemos charlado en un montón de oportunidades con Gabriela y siempre es útil escucharla. ¿Cómo estás? Buenos días, Gaby. ¿Cómo te va? Muy bien. Pero bueno, está bueno esto de que me llamen para prevenir el ahogamiento y ya tiran un par de tips importantes, así que muchas gracias. Hola, Gabriela. Cada vez que te vemos ya se acerca el verano, por supuesto, ¿no? Sí. En donde obviamente estas épocas son muy importantes, la prevención, sobre todo siempre decimos, y vos lo marcás permanentemente, el tema de prevenir, de ser cuidadosos, de atender cada una de las situaciones y cada particularidad. ¿No es lo mismo un río de sierra? ¿No es lo mismo un río como el Paraná? ¿No es lo mismo un lago? ¿No es lo mismo el mar? Está buenísimo lo que es, Gaby. Le voy a aprovechar todos los tips que ya tiraste. Uno, y primero disculpen la voz, que bueno, grito mucho los fines de semana, entonces estoy diciendo que mandarle la voz. ¿No usás el silbato? En el deporte, viste cómo es. ¿Cómo? Ah, no usás el silbato, digo, para marcar. No, 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 porque en realidad no es que esté trabajando de guardia, sino que hago un deporte, y bueno, viste cómo es la euforia de que te dejan los puntos, y bueno, por eso tengo esta voz. Está bien, perdonada entonces. Ah, bueno, menos mal. Cuando quieran están invitados a ir a ver un deporte de verano, que es re lindo. Ah, está bueno. Bueno, aproveche los tips ya que hiciste mención vos, es decir, uno fundamental, la prevención, es decir, si estamos con niños, sí, tienen que estar en visión constante del adulto, es decir, no lo puedo dejar con bracitos y me voy adentro a buscar algo o estoy con el teléfono, es decir, los bracitos en el caso de los bebés son para estar con la persona, son para ayudarle a la explotación, pero no son para que nosotros estemos a dudas, que estemos leyendo y demás. Entonces, niños, visión constante. Recuerden que en Argentina se hizo un estudio de un estadístico que te mueren ahogados en piletas privadas, o sea que detrás, digamos, de nuestra casa nosotros entramos a buscar algo, y en ese momento el niño falleció, recuerden que la cabeza es muy grande, se va hacia adelante, se asusta, suelta el aire y cuando quiere respirar, respira agua, entonces en pocos centímetros de agua ni en pocos segundos ese niño no se puede ver. No solamente en piletas, sino en puentones, en un balde con agua, no sé si recuerdan el caso, yo vivo acá en el barrio Valverde y me denito que falleció nuevamente en un bidón, en un balde con agua, entonces tenemos bidones, balde con agua, digamos, dejémonos sin agua, cuando estamos con ellos, bueno, que jueguen con agua y todo, pero siempre visión constante. Y si tenemos piletas privadas, sí, que siempre que no esté el adulto presente, estén totalmente cubiertas, que tengan algún sistema de emergencia, como que suena alarma, si algo se cae y demás, si ya la pileta, digamos, es más grande de un pelo pincho, digamos, y obviamente, si pasa esto, que estén rejadas, ¿sí? Que el niño no puede pasar entre medio de las rejas, ni por abajo ni por arriba, hay un video muy bueno de Australia que va un nene en un cochecito, ¿sí? Llevan del hermanito, ese coche tiene un techito, y el nene se trepa al techo, abre la subida del pileta y se mete, entonces, tratemos de que no puedan ni treparla, ni pasar entre medio de las rejas, ni por abajo, no sé. La prevención salva vida, una vez que el bebé ya se cayó o el niño al agua, y bueno, tendremos que saber los primeros auxilios, que es lo que nosotros damos, capacitación de primeros auxilios, pero siempre termino la capacitación diciendo, ahora ya saben qué hacer, espero que no les pase, y eso depende de la prevención. Claro. Esto por un lado, es decir, casas privadas, balos con agua, piletas y demás. Y ahora lo otro, que hacías mención de, no es lo mismo un mar, no es lo mismo un río, entonces, puntualmente, por hacer esto de que estamos hablando recién de los ríos, muchas veces, uno que pasa, entra en pánico, viene un río, se encuentra con otro, que pasa mucho en la isla de Rosario, donde va toda la gente, ¿sí? Creen que el agua los va a chupar, y en realidad, es cierto, hace un remolino el río cuando se encuentra con el caural de un lado y del otro, pero simplemente, si nosotros nos quedamos tranquilos y hacemos las planchitas, en un momento, el agua nos saca. Entonces, no querramos hacer un rescate si no estamos entrenados, es decir, podemos no hacer guardavidas, o podemos ser guardavidas y no estar entrenados, también decidimos no hacerlo, ¿sí? Pero no cualquier persona puede hacer un rescate, entonces, que sea dentro del agua. Ahora, fuera del agua, vos, más bien, vos, más, puedes entrar tranquilamente, ¿sí? Hacer un rescate desde afuera. Tengo una cuerda, listo, lanzo la cuerda con una botella, con algo de explotación, la cuerda sola, y los saco. Yo, segundo o tercero, yo, que ya tengo una víctima, en este caso, señora, se pueden convertir dos o tres veces, entonces. Sí, porque mirá que en este caso era un adulto. Si bien los niños son los más vulnerables, mirá, en este caso es una persona grande. Igual también los reartes, una familia también tuvo que ser rescatada, porque había quedado del otro lado de la corriente, del río, y claro, fue tan grande la crecida que después no podía pasar, y también puede ser muy peligroso. Bueno, ¿sabes por qué es eso? Porque siempre estamos esperando ser el último. Vemos la tormenta ahí, esperamos que nos caiga el rayo justo. Es así. Entonces, si trabajamos en la prevención, y vemos la tormenta allá, vamos a disfrutar de casa. Lo más probable es que, bueno, algo fundamental, chequen el pronóstico. Si es cierto, esto es una probabilidad. Y de cuatro veces que nos fuimos del agua, y tres no pasó nada. Y la que pasó, pasa el caso de la señora, el de la familia, ¿por qué? Porque es una probabilidad que es posible, digamos, de que esto no pase. Entonces, estamos ahí al pendiente hasta último momento para irme, cuando ya no fuimos tarde. Entonces, siempre se habla de la prevención. Y ante un rescate, lo que pasó también en la sierra, es decir, el papá intentando salvar al niño, salvo al niño, pero el papá protección. Entonces, no nos metamos en algo que no sabemos, si queremos un rescate, siempre desde afuera y con una cuerda. Y siempre trabajando en la prevención. Hay muchos videos de, en la misma imagen que están pasando ustedes ahora, que pasa una moto con un poco de agua. Y en un momento el agua pecha tanto, que se ve el hombre con moto y todo. Pasan por la aditivo, pasan cámaras, se lleva el colectivo, se lleva cámaras. Entonces, es como que minimizamos, digamos, el riesgo, en este caso, puntual. Gabriela, te hago la última consulta. Tenemos poco tiempo, pero el tema de los guardavidas en este año de pandemia, en este verano, en esta temporada, ¿cómo lo están diagramando? ¿Cómo va a ser? Sobre todo en las zonas allí turísticas, en las zonas costeras. Bueno, la realidad es que ante un rescate y la distancia no se puede manejar, porque vos sí o sí, tenés que previsitar la vida de las personas. O sea, el protocolo fuera es como el protocolo en todas las actividades. La diferencia es que hoy la reanimación cardiopumona, en el caso de que la persona no esté respirando, se hace solo con las manos, y si tenemos un BBM, que es una bolsa con el tubo de oxígeno, en vez de dar respirazo en boca a boca, damos con ese BBM, con una válvula, digamos, con el tubo de oxígeno, después, lo que sería la distancia y demás, no la vamos a poder mantener, si o sí priorizamos. Lo que sí siempre se trabaja en la prevención, entonces ya lo vemos lejos, ya lo vemos cansados, vemos esa persona, digamos, que está blanca, la primera o segunda quincena de nosotros, y vamos haciendo prevención, es decir, ya sea río, mar y demás, muchas veces queremos ir hasta el bobollado, no nos dimos cuenta que hace un año que no nadamos, y ahí vienen los problemas. Entonces, trabajar en la prevención, más allá hoy por el COVID, el tapo de boca, y demás, tratamos de que en la playa esté en el grupo conviviente cercano, y que esté alejado con distancia con el resto, esa es la medida de prevención. Lo mismo en piruetas y demás, y obviamente la cantidad de piruetas se controla mucho más ahí en el predio que en una playa o en un río. Gracias, Gaby. ¿Temporada en las grutas o no? Este año, por todo esto que pasó del COVID, la Escuela de Guardavilla, todo lo que sea práctica, simulato, estampamento, guardias, lo puso para el año que viene, por esto mismo, es decir, una cosa es que uno realmente no mantenga la distancia, porque la vida está comprometida, y saca a alguien, y otro es no mantener la distancia para entrenar, entonces, justamente por todo esto, por prevención, y simulito, hagamos todo el año que viene. Las grutas estuvo muy complicadas, estuvo con cordón sanitario, así que le estuvo pasando bastante más. Bueno, ahora ya está habilitada y están con este protocolo. Gabriela, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Bueno, dale feliz año, que venga mejor que pasamos. Igualmente, sos una fuente de consulta permanente para nosotros. Un abrazo. Un abrazo. Dale, otro, otro.